Bienvenidos a todos los integrantes de la Real Federación Española de Fútbol, una bienvenida cordial a nuestra escuela de carabineros Alejandro Gutiérrez. Yo soy el mayor Luis Muñoz, subdirector encargado de la escuela. En nombre del personal de la planta de estudiantes y de profesionales de la escuela reciban nuestro más caluroso saludo de bienvenida. Sabemos de su duro esfuerzo, de su trabajo diario. Admiramos su trabajo y sabemos que están comprometidos cada uno en su causa. Es un perrito que trabaja esa base de aplausos. Vamos a aplaudirlo para que se animen. Si usted le está haciendo ejercicio, vamos a parar a un ejercicio que se denomina obediencia a larga distancia. ¡Muy bien! Ohly! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y alumnos de la cola de carabineros.